Este proyecto verde. En este proyecto sólo hablaba de mejorar las canchas, no hablaba de que las canchas tenían que inscribirse, todo lo que ha hablado y mencionó él, ¿no? Claro, obviamente, pero... Es que lo que no entendemos, y sería bueno investigar de qué se trata el proyecto, porque lo que dijo el presidente es estamos iniciando el proyecto Siempre Verde, que es para que todas las canchas donde se juegue fútbol profesional cumplan un determinado estándar, digamos, de nivel de césped, de altura, de duridad, que esté duro, que esté suave, lo que sea. Y lo que menciono es que el CILES, o la gente que administra el CILES, no se han registrado en este programa o lo que sea. Proyecto, no sé. La pregunta es, ¿qué significa no haberse registrado? Según él, lo mismo que... Porque no necesariamente, según yo, significa que la federación tiene recursos para darle a cada estadio para que tenga bien la cancha. Me parece que lo que significa es que van a determinar un estándar que cada cancha tiene que cumplir. Entonces, es por eso que hay que averiguar de qué se trata. En teoría, yo creo que sí te van a ayudar a esto de las mejoras de las canchas de primera división, pero es como que le están queriendo cortar la cabeza y al CILES. Porque si no se ha registrado... No sé si lo están queriendo cortar, estimado. Lo dijo el mismo presidente, vamos a considerar nuevas alternativas por esta... Pero Oscar, el presidente dice diez mil cosas, hermano. Detrás nos han acusado para el fraude, ya ha dicho que vamos a jugar... Ahí está el proyecto verde. Ahí está el proyecto verde, mira. Para mí que simplemente... Nuestro presidente habla por hablar y en este caso simplemente es algo económico. Estoy seguro que la inversión va a que sí. Si no metes al Hernando, sí, vete en la bolsa, no te doy plata. Lo están obligando a eso. No entiendo. Les prometo que no entiendo. Es un proyecto del que nos acabamos de enterar, no tenemos mayores luces. No, proyecto siempre verde. Proyecto siempre verde. Lo que hay que resaltar es que el Hernando CILES está inscrito para el seminatorio. De hecho, es nuestro estallo número uno, el título. Después está el tabuchi, creo que está el... O sea, no puede agarrar por decisión propia y decir, porque no te inscribes a esto, no sacamos. Porque está inscrito en el seminatorio. Pero a ver, quiero entender qué de beneficio es el proyecto siempre verde. Como pobladores de Cañada, nos estamos organizando para poder plantar árboles, no sé. No sé, saquen algo muchachos, no entiendo. Yo no he escuchado nada hasta la conferencia de hoy día. Y por eso me llama la atención. Ahora, lo que sí dijo textualmente era lo de analizar otras alternativas y que si el CILES no está registrado. Pero yo no creo que se mete en ese tema. Primero porque además tiene abonos vendidos para la eliminatoria. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a devolver algo? Creo que no hay abonos. Creo que no hay abonos, Marcelo. Bueno, Marcelo, los abonos los vende por tres partidos nomás ahora. Sí, pues ahora es por combo. Ya no hay abono general para toda la eliminatoria. Cada tres partidos van a hacer. Eso cambia un poquito la figura porque le deja margen de poder decir, bueno, ahora los siguientes tres se juegan en Santa Cruz y los siguientes tres se juegan en Cocha y los últimos tres se juegan en el Alto. Yo creo que hay equipos contra los que se podría jugar en otros estadios tranquilamente. Ya lo habíamos hablado en su momento. Hay equipos que tienen que venir a la paz. Uruguay tiene que venir a la paz, sí o sí. Uruguay, Brasil y Argentina en la paz. Y a Perú, llévalo a Santa Cruz, Chile, llévalo a Santa Cruz, en Cochabamba, llévalo a Paraguay, a Colombia. Hay que democratizar el fútbol, ¿no? Por más que suene mal esa palabra y no me guste, pero sí, o sea, tienen que ir a jugar a otros lados. Nos va a ayudar a nosotros a crecer como selección porque no vamos a depender pura y exclusivamente de la altura. Fíjense en Always, o sea, en lo que ha pasado con Nacional de Uruguay, o sea, se han enfocado tanto en la altura que no han hecho un buen partido. Estaban haciendo carteles en vez de estar entrenando ahí poniendo mil metros, pero no hubo juego, pues no les alcanzó para sacar mayor diferencia. Claro, tal vez ahora busquen hacer un estadio sin oxígeno, ¿no? Hacer un sistema de vacío que quite el oxígeno de todo el estadio y tal vez así piensen que vamos a clasificar. No, vamos a clasificar así, señor. Entonces, ahí ya hay que quitar este tema de que en la paz, solo en la paz ganamos y tenemos que aprender a ganar en Santa Cruz, tenemos que aprender a ganar en Cochabamba, tenemos que aprender a ganar en Trinidad, en Tarija, en todo el país, o sea, ahí puedes pensar en llegar al mundial, o sea, y, y, pero el tema es que esto es político, ¿no? Pero creo que para partidos de Cochabamba... ¿Qué opinan del estadio, más allá de sus preferencias molestia que tengan con Always, del Alto, lo que sea, qué opinan del estadio de Villa Ingenia? Me parece interesante. Yo, yo, yo manejaba el discurso, y voy a seguir en el discurso, que Bolívar tiene un mercado ahí, y, y no lo ha sabido explotar hasta que ha llegado a Always. Entonces, si, si algún, si, si se anima a jugar algún partido de local en Villa Ingenia, yo no vería ningún problema. De hecho, yo creo que me gustó como se veía, era un poco la presión incluso del público al estar tan cerca de la cancha, cosa que no pasa ni en el Tahuichi, ni en el Capriles, ni en el Siles, por la pista atlética. Pero eso, hay que pensarlo en el Siles. Yo creo que tienen que sacar, realmente ya tienen que ponerse a pensar en sacar la pista atlética del Siles, y acercarlos. En todos los estadios, en realidad. Tendríamos que hacer otros Siles, tendríamos que hacer otros Siles, la verdad, porque ya... Pero, pero ahí está el Siles. No, pero... Es un líder en el Monumental. Claro, el Monumental ha hecho exactamente eso, ha quitado la pista atlética. Tienes que estar a la altura de un escopitajo del jugador que va al saque de banda, y listo, se acabó. Imagínate el estadio que podemos llegar a tener, y los tres estadios, imagínense. Yo no sé... O sea, está bien, sé que tal vez me gane la enemistad de gente que practica atletismo, pero... No, pues, digo, o sea... Buenas, buenas. Buenas... ¿Cómo estás, Lodi? Tienen que generar otros espacios para ellos, o sea... Porque... ¿Cuántos serán los que practican atletismo en los tres estados? No, no deben llegar ni al 10% o no. No llenan una tribuna. Claro, o sea... Pero está bien, necesitan su espacio. Necesitan espacio, obviamente, pero eso lo puedes hacer en otro lugar. Pero, te voy a dar consulta a todo esto, perdón, me voy a meter hasta aquí. Para las eliminatorias hay una convocatoria en la que hemos inscrito estadios, al igual que en la liga. ¿Se puede modificar eso en medio de la eliminatoria? Creo que sí se puede. ¿Entiendes lo que se puede? Sí, sí, me entiendo que sí. Porque acuérdate que en la anterior eliminatoria, por ejemplo, Chile de la nada decidió jugar un partido en cada uno. ¿Por qué? Porque Bolivia... Tengo detallado que Bolivia tiene ahorita seis estadios habilitados para las eliminatorias, es lo que estoy revisando. Que es el Félix Capelli, el Tawichi, el Patria, el Víctor Agustín Ugarte y el cuarto centenario de Tarija. Esos son los que están habilitados para las eliminatorias. O sea, ya tienen seis opciones. No sé si puedes modificar más de eso, ¿no? No sabía que el de Tarija estaba en ese grupo. No, porque estoy revisando ya ahorita, te digo. Estoy revisando eso, porque no están otros. Bueno, Cochabamba tiene un complejo enorme de atletismo. Sí, sí. La pista olímpica del Félix está al pedo, ¿sí? Es que eso, justo así iba a decir. Ya para atletismo, por ejemplo, en Cocha, solo es por el tema de que sea céntrico, digamos. Bueno, después nada más. Ya no hay excusa. Sí, y aparte, o sea, los CDDs tienen que comenzar a pensar que lo que genera plata en esto es el fútbol. Lo siento mucho, ¿no? Claro, sería agarrar como el estadio de River, ¿no? Y esa parte de la pista, hacerla crecer, digamos. Claro, ¿cuánto crecería? Mira, yo ahí viendo el Siles, hay una distancia enorme entre el arco, entre la red del arco y las curvas. Claro, sobre todo curvas crecerían hartísimo. Imagínate eso y que hagas ahí una línea recta ahí, imagínate esa tribuna enorme que puedes tener ahí. Porque el Monumental ha crecido, si no estoy mal, en ocho mil o nueve mil. Lugares, más. Claro, sí. Claro, sí. Tiene más de ochenta mil de capacidad. No, claro. O sea, hay tantos mil que no tiene. Tenía setenta y dos, si no estoy mal, y ha crecido a ochenta. Oye, ochenta y nueve. Oye, ochenta y nueve. Ah, creció mucho más. Ha crecido a catorce. Ajá. Entonces, imagínense lo que podríamos hacer con los estadios. El de Cochabamba, por solo tener una tribuna, ¿no? Dos bandejas, puedes hacer maravillas ahí. Sí. Supuestamente no. Pero es falta de visión nomás. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Yo no entiendo por qué no de una vez, perdón Marce, para terminar esto, los estadios. Yo no entiendo por qué no de una vez los tres estadios. El Siles, el Capriles y el Tawichi. La administración, administración, estoy diciendo, pasa a Bolívar Estrón, es el Siles, el Capriles a Bilserman y Aurora y el Tawichi a Blum y Oriente. Que la administración pase a los tres. Que las inversiones se han hecho. No quiero hablar mal de... Bilser y Aurora, pero, viejo, si el club no puede administrar, si les hace el estadio, se va a derrumbar. Ya. Se van a derrumbar la tribuna, viejo. Es por molestar. Está es... Pero puedes hacerlo, digamos, en conjunto, para que no sea exclusivamente de... O sea, una visión tan cerrada como es las gobernaciones. Sino meter gente de fútbol ahí. Que no sea, digamos, exclusivo de Bilser, Aurora, por ejemplo. Sino gente que quiera mejorar, digamos, tanto los campos de juego, porque se está viendo en coche, es un desastre. Y aumentar, digamos, la capacidad del estadio. Es que creo que... A ver, el beneficio de tenerlos ahí es que quien pone plata para mantenerlos es el gobierno. No, obviamente. Pero ahí también lo que hay que ver... Lo que hay que analizar, digamos. Lo que hay que analizar, digamos. A ver, un ejemplo, a ver. Si hicieras eso en Cochabamba ahorita, Bilser en la situación que tiene, ¿qué ahora va a hacer Bilser? Lo va a alquilar los fines de semana para tener conciertos, porque necesita plata. Eso es prioritario más que la cancha. Pero, ¿y qué hace la gobernación, digamos? Hace mil a los fines de semana para... La única suerte es que los artistas no quieren venir a Bolivia. Esa es la única fortuna que tenemos. Hay un tema ahí también que hay que ver los grilletes que tienen como instituciones públicas. Te digo esto como comentario. Yo organizo un campeonato y es de la alcaldía. La cancha en la que juega es de la alcaldía. Es el Carmen Enobragas. Y no nos dejan, porque les hemos propuesto cambiarles el césped como campeonato y que nos den los domingos, las horas libres, así van compensando. Y que nos den una parte para poner propaganda. Pero tienen tanta burocracia que no nos dejan cambiar el césped a nosotros de manera privada. No nos dejan poner algo de propaganda que les va a dar igual dinero para eso. Porque tienen muchos límites. Y no quieren complicarse. Es más, ya ni siquiera quieren pensar en que les ayudemos. Y te digo que, literal, en la cancha, en el Carmen Enobragas, a mí no me dejan ayudar. El tema es ese. O sea, al gobierno no le interesa ni un poquito, pero ni un poquito que crezca o mejore algo. No tenemos un estadio de primer mundo. No tenemos uno cerca, así de... Que pueda clasificar para hacer una final de Sudamericana, digamos. No tenemos. Imagínate. Ninguno clasifica. Uno, sí. O sea, uno por la capacidad, no, pero es bastante moderno, digamos. El de Villatunari, ni qué hacer. Es bastante, bastante moderno. Es bonito ese estadio. Pero es bonito a medias, ojo. Porque, por ejemplo, los vestuarios y esos son bien feos. O sea, está incompleto, en realidad. Bien feos. Pero después sí tiene... Ahí me hacían un comentario, y no es por defender al gobierno. Que no le importa, digamos, o sea, tener mejores escenarios al gobierno. Al Estado como tal, sí, no le importa. O sea, no está en su prioridad. Tampoco creo que debería entrar dentro de sus prioridades. Por lo que nos... El contexto que tenemos como país, ¿no? Pero tampoco veo que les importe a los dirigentes del fútbol. Porque es fácil para ellos decir, no, el Cielo no es mi administración. Sí. O sea... Oigan, oigan. Eso es verdad. A modo de... A modo de sus canchas. A modo de... El Cielo tiene sus canchas y no la usa. El resto no tiene. Aquí no tiene. Bueno, ¿cuántos años hemos fregado nosotros como hinchas de Bolívar para que se construya el estadio en Tempradurania? Pero fregado. Y hay... Bien, y empiezan. Ahí hay cierta oportunidad de que algo, alguito pase, digamos. Pero no sé. A lo que van, unos 10 años me veo recién... Poniendo el pan. Algo en ese estadio. Que algo... No, no, no. Te voy a suscribirte. Espero. Ojalá. O sea... O sea... Sí, es increíble que hay partidos ahí. Lejos de... Y hablando de infraestructura, el otro tema que también le tocaron una pregunta. No sé si estaban dirigidas las preguntas ya preparadas por la federación. No, no sé si. Proyecto siempre verde. Parecía que le dijeron pregunta de esto porque quiero hablar del CILES que nos ha presentado. Muy seguro. Y otro tema que le preguntaron en el tema de la Casa de la Verde. En el comentario de la Casa de la Verde dijo, sí, sí, no, es que estamos trabajando en eso. Y ya estamos por firmar el... Por aprobar el borrador del contrato. Luego dijeron... Dijo, el contrato no para construir. El contrato de la empresa que va a licitar a la constructora que va a construir. O sea... Un par de pasos atrás todavía, ¿no? Eso te plantea muchas cuestionarias porque dicen que van a arreglar todas las canchas de primera división. Pero no pueden invocar esto de la Casa de la Verde que está hace años. Pero es un elefante blanco ahí en un monoambiente que no pueden arreglar. Y siguen haciendo vueltas y vueltas. Han dicho que van a empezar en abril. ¿Sabes qué, Óscar? Y a ver, lo voy a poner aquí sobre el tapete. Clarito, ¿sabes? Ya han vendido todos los terrenos que están a los alrededores. Para la urbanización. Eso es lo primero que he hecho. Y la Casa de la Verde... Verde. Verde. Exacto, sigue verde. No madura. Pero ya, los terrenos ya están vendidos. Y no me quiero meter más ahí porque... Nos van a estar persiguiendo por la ciudad, los terrenos de verde. O sea, el tema es... Por eso es mi duda que les decía al principio. De yo no sé si esto del proyecto verde son recursos para las gobernaciones, para mantener bien las canchas. O es que les van a imponer un estándar que tienen que cumplir para que ahí se pueda el fútbol profesional. Y por eso tal vez sí les digo... Huevada y no tengo por qué hacerle caso. Es mi estadio. Si no le gusta, no lo use. Claro. También puede ser eso. Aparte, o sea, ¿qué le vas a observar al Siles? Sí. O sea, por un tecnicismo, ¿vas a prohibir jugar fútbol en el Siles? No, pero no va. Es una forma de generarle presión para incluir dentro de un paquete, como dice al Siles, y es como que se te salga el importante del grupito y tienes que meterlo de alguna forma. Y lo que hizo fue meter una... De mi amenaza hoy día con su conferencia. Preguntas dirigidas. Ezequiel nos dice, sería un problema que le den la administración del Siles al Tigre. Ellos son capaces de darle todo el poder a la administración del Siles al Tresor. A los profesionales. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. No hay dudas. Pero vamos, o sea, si lo queremos hacer bien, tendría que ver una administración conjunta entre los dos clubes. Entonces, pero más allá de eso, yo hace tiempo, ¿se acuerdan? Les hacía la pregunta de que si, digamos, Bolívar llegaba con 20... Claude. Llegaba con 20 millones de dólares y decía, ok, quiero administrar el estadio 20 años y voy a invertir esta plata. ¿Ustedes estarían tranquilos de jugar de locales en el Siles? Yo sí. ¿No? ¿Por qué no? Se va a mejorar. Se va a mejorar en un momento. O sea, si vas a tener mayor aforo, mayores espectadores. ¿Cuál es el problema? Sí. Siempre que cuando no te cambien la restricción, este tipo de cosas, no te ve ningún problema. Claro, o sea, todo el estadio... Estás hablando ya de cosas que no van a pasar porque... ¿Se acuerdan que ha dicho que quería hacer eso, Claude? No, era para administrar el estadio. Hace tiempo lo dijo, hace tiempo lo dijo, Claude. Que quería hacer un nuevo Siles sobre este Siles, que va a ser el... Pero te acuerdas qué es lo que pasó después, o sea, ahí el anterior gobernador salió a decir que, ok, o sea, aquí está el proyecto y el tipo pidió fondos, y ahí quedó, claro, entonces la gobernación le ha dicho, no tenemos, muchas gracias, listo, o sea, entonces, porque me acuerdo que era una inversión de 20 millones de dólares, O sea, ha dicho, voy a poner plata, y cuando ha dicho, hay que poner plata, ha dicho, alguien más ponga plata, más o menos. No, 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 o sea, ha venido, ha dicho, aquí está el proyecto, denme plata para hacerlo. Ah, no iba a poner plata. No pongo la idea, nada más. E iba a cobrar por la idea. Nuestros estadios son, o sea. Desastre. Están muy, muy lejos de los estadios de Brasil, de Argentina, es lamentable, digamos. Y realmente es que no les ponemos un peso, eso es el problema. O sea, lo más chistoso es que los modelos de otros países es que cada club tiene su estadio, ¿no? Lamentablemente, entonces, ahí también hay mucho que se juega el club. En cambio, solo acá, y creo que en Colombia es que los estadios son municipales o del gobierno, digamos. Entonces, ahí se te complica bastante. Pero, hagan algo, viejo, hagan algo, por lo menos lobby de venir a decir... Pero, Aina, es lo que te digo, es que el tema es que hay esos grilletes regales que tiene la parte pública, que no te dejan tocar, así de simple. O sea... Pero no están escritos en tierra, en piedra, no están escritos en piedra. O sea, la idea... Hace que veras a un funcionario público, hermano. En piedra, en piedra es el funcionario público. Con alguien del sector público, ¿cierto? Sí. Si les dicen, hay que hacer algo nuevo, hay que cambiarle una letra a este procedimiento, a lo que sea. Nadie quiere tocar, porque nadie quiere meterse en ese tema. Por muy lógico y bueno que sea. Entonces, no, no se puede. Porque implica trabajar, ¿no? Sí, sí, exacto. ¿Qué implica trabajo y cómo lo van a hacer, no? Qué flojera, ¿no? Mejor no. Eso va a desencadenar otra cosa, y esa otra cosa, y esa otra cosa, y se va a volver una cadena de cosas por cambiar. No se puede, no se puede, no se hace. Mejor haremos, nombraremos a la salteña como patrimonio y bueno. No, bien. Lo que interesa, no. Nadie, se tienen que dar ahí para... En México la licencia de clubes, que cada club de primera tenga que tener su estadio, ha cambiado un montón de cosas, y eso que México no es para mí un fútbol ultracompetitivo, pero obviamente está a años luz de nosotros, o estamos a años luz de ellos, digamos. Entonces, o sea, por ahí viene la mano. Y quieras o no, no nos vamos a quedar sin fútbol profesional, digamos. Creo que si la federación realmente agarrara y dijera, bueno, estas son las exigencias para que seas un club, va a haber clubes que van a hacer el esfuerzo y van a llegar a eso, porque sí. Obvio. Tienes que mover cielo y tierra, digamos, si quieres participar. Porque si no te vas a quedar sin un montón de plata también, que es ahora tener clubes. Pero ahí el problema es, se vuelve político cuando piensas, cuando vas a priorizar votos para la elección a la presidencia, antes de que, de lo que, si realmente está siendo bien o malo. O sea, todo ese es el tema. Si robar no fuera tan rentable, mejor trabajaría, digamos. Pero es tan rentable que mejor... Pero no sabes hasta dónde, viejo, o sea, ya, o sea, te robarás cien mil dólares o lo blanquearás y ya. ¿Resaca? ¿Pero ayer? Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería indie.